digan cosas que los costarricenses se preste para confundir a los costarricenses. Y por otro lado, también quería preguntarle, tan preocupados que están por la industria química, ¿ustedes tenían algún oficio, algún estudio que dijera que en el Instituto Tecnológico se podía construir el hospital? Me imagino que no, porque ni siquiera la lectora sabía. ¿Y sabe qué se produce ahí? Tienen laboratorios químicos y tienen un laboratorio de plasma para fusión nuclear. Pensaban construirlo en una zona mucho más riesgosa. Y ahí sí, usted y la señora presidenta avalaban ese terreno. Solo lo digo para aclarar, porque me preocupa que estén haciendo aseveraciones. Y quisiera preguntarle, señora ministra, ¿usted es química o ingeniera química? Si me permite aclarar lo que dijo anteriormente, y eso es principalmente porque yo no estaba hablando de la parte de recope, recope, estaba hablando de la parte de agroquímicos. Y agroquímicos es la misma potencialidad del riesgo. Yo lo tengo aquí, el estudio. Aquí lo tengo en el expediente. Y lo que dice es que está frente a recope. Y nuevamente, si usted se va. Y el artículo 3, que es diferente a lo que sucedió en el huarco, porque en el huarco ni siquiera tenían plan regulador. Y el artículo 5 del reglamento de zonificación de zonas industriales de el INBU, permitía que en las zonas periféricas se pudiera construir instalaciones para institucionales. Y en ese caso no hubo ningún problema en el uso del suelo. Lo dijo un tribunal contencioso. Y si usted o alguno quiere contradecir a un juez de la República donde dice que el uso fue dado conforme, pues me parece muy arriesgado. Señora diputada, tal vez me gustaría justamente leerlo, lo que dijo el Consejo Municipal. Es mi tiempo y necesito preguntarle, doña, señora ministra, ¿usted tiene, es química o es ingeniera química? No, pero este análisis lo hicieron los químicos. No, solo dígame, vamos a ver, ningún ingeniero químico. Ya investigamos quiénes firmaron el documento 1049 y ninguno. El ingeniero químico hizo la modelación. Ninguno de ellos, por lo menos los que firman, ni Freud y Lang, ni don Nelson, son ingenieros químicos. Son químicos. Aquí tenemos tanto el informe que hizo el ministerio, donde en ningún momento rechaza la ubicación, sino todo lo contrario, le da la misma, la responsabilidad al Ministerio de Salud de velar por el adecuado manejo de las industrias químicas y que cumplan con los requisitos. En ningún momento dijo que no se podía hacer. Pero bueno, voy a seguir con mis preguntas. Son químicos, si quiere, luego les pasamos la identificación para que vean. Y más bien, estos químicos fueron los que hicieron vehementemente la solicitud de rechazar la ubicación. Doña Laura Sánchez, de la caja también. Señora ministra, yo tengo que darle la palabra a usted. En el momento tiene la palabra la señora diputada. Sí, por favor, doña Laura Sánchez sí es ingeniera química, que es de la caja y también dio recomendaciones. Pero aún sus ingenieros químicos del Ministerio de Salud en ningún momento dieron una recomendación adversa para la construcción. No dijeron un no en ningún momento. Quiero decirle, usted conoce el estado procesal en que se da el permiso de funcionamiento. Entonces, usted no puede referirse a asuntos que son de su competencia. Si de peligro de industria química hablamos, ni ninguna opinión vertida que no sea profesionales de esta área. Usted está violentando flagrantemente la ley 8412 de los profesionales de la química y nuevamente desacreditando a los profesionales nacionales que cuentan con fe pública para ello. Ninguno de ellos, de los documentos o declaraciones hechas por usted o por cualquiera que se oponga al hospital, pueden usar argumentos de materia química porque no tendrían validez. Quien puede medir el riesgo y puede medir si las empresas cumplen o no deben de ser ingenieros químicos, que a la fecha, a la fecha todas tienen regente, todas tienen los permisos de funcionamiento, que son ustedes mismos quienes les dan el aval. Y yo quiero decirle algo más. Usted sabe cuántos… Raulina, se le venció el tiempo. Me permite nada más decir algo más que… Vamos a darle un minuto de la diputada Bando. Me va a dar tiempo. El hospital de Cartago y el nuevo hospital, ¿qué gases, qué químicos manejan? Manejan químicos, gases, oxígeno, inflamable, aire líquido, nitrógeno líquido, helio líquido, en grandes cantidades, equipos de resonancia magnética, radioactivos, gases hospitalarios, desechos humanos. Lo que usted tiene que hacer cuando tenga que otorgar el permiso de funcionamiento es velar que el propio hospital cumpla con los requerimientos para poder funcionar y tener el funcionamiento correcto, como lo decía el hospital seguro, para poder tener el funcionamiento correcto. Quiero también decirle que el artículo 18, que ojalá lo lea, de peritajes, avalúos y otros documentos expedidos por los ingenieros químicos y profesionales afines, y el artículo 88 de documentos con carácter de fe pública. Es importante que lo vea y con lo cual quiero decirle que con las opiniones dadas por usted o cualquier otra persona ajena a esta expertise, constituyen ejercicio ilegal de la profesión. Por ello me permito leerle el artículo 89 de la misma ley. Artículo 89. Las personas que ejercen la química o emitan documentos que expresen con fe pública una verdad en materias encomendadas al colegio químico sin estar debidamente autorizados por el colegio, incurrirán en el delito previsto y sancionado por el artículo 315 del Código Penal. Usted está adelantando criterio.